Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a la noticia en la comunidad. Son exactamente las ocho con un minuto y vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Hugo Gavilanes, Huguito. Muy buenos días. Usted se encuentra ya en la empresa eléctrica. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué información, novedades nos tiene desde allá? In situ. Hugo, buen día contigo. Hola José Luis, buenos días. Mira, aquí pues es la costumbre, ¿no? Apenas me ven, enseguida abren las puertas para meter a todo el mundo para que nadie hable. Pero yo por aquí todavía queda la colita. Mira, por aquí están los reclamos. Las personas están llegando. Perdón, disculpen. Usted también está aquí en la columna. Sí, las hace para... ¿Qué viene a reclamar usted? ¿Cuánto le han cobrado? No entra, está ahí nomás. No puedo pasar más. ¿Cuánto le han cobrado más? Aquí vengo a reclamar lo que me ha subido bastante, la de la luz. ¿Primera vez que viene a reclamar? Ajá. Sí. Sí. ¿Cuánto es la diferencia de lo que usted pagaba a lo que está pagando? Bastante. ¿Bastante? ¿Cómo cuánto? O sea, pagaba hasta 80, 90. ¿Y cuánto paga ahora? O sea, hasta la última ahorita, como 60. ¿Ya? Y antes pagaba nomás 30, 40. ¿Eso? Hasta ahí era lo mínimo que yo pagaba. Eso es lo que pagaba. Yo le pago 80, 90. Ajá. Ahí está. ¿Y usted? No voy a ir. Ah, entonces viene con la señora. Ya. Están cogiendo turno. Aquí van a coger... ¿Usted también tiene problema? No. No. Este... Están cogiendo turno y ustedes pueden observar las imágenes. Pero en pocos momentos llegan más personas y ellos también cogen turno y salen a conversar con nosotros. El asunto, mi querido José Luis y queridos amigos televidentes, es que nos están viendo la cara de tontos. Nos están viendo la cara de tontos. Por ahí le mandaron a un señor que ayer les leí el mensaje que Senel le informa a usted. Oiga, más les ha de haber costado el mensaje. Mire, que se le ha devolvido, dijo el chavo, 42 centavos de dólares a su cuenta. ¿Cómo la ve don José Luis? Ah, le devuelven 42 centavos de dólares a su cuenta. Parecería una burla, ¿no? O sea, algo así como... Se están burlando de la gente. Como dice, toma 42... Ah, ¿quieres devolución? Ah, ya. Toma ahí unos centavos ahí. Y no molestes más. Y te voy a cobrar, te voy a cobrar de nuevo. Es... En ese sentido. ¿Ochenta? 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 ¿Ciento veinte? ¿Ciento treinta? Pero te devuelvo a 42 centavos. Pero que conste que te... Exacto. Que conste que somos gente honesta y decente. Te devolvemos, te devolvemos 42 centavos. Ahora, otra cosa. Yo le voy a pedir al señor productor que le pedí, por favor, que si tenemos la grabación del número al 1-800 para llamar a los reclamos o a dar tu queja respecto al tema. ¿Tú tienes esa? ¿Sí? Ah, lo tienes más adelante. Ya, lo tenemos para más adelante. Ahora, yo tengo muchas cosas aquí que... Mira. Aquí un señor, que ya mismo ha de salir el señor, dice que han ido tres veces, tres veces a revisar el medidor. ¿Verdad? ¿Y sabe lo que le han dicho? ¿Qué le han dicho? Cuénteme. Que está bien. Pero igual le siguen cobrando el doble de lo que él pagaba. ¿Están bien para ellos? Además, el señor dice que él tiene... Ah, sí, está bien, es para ellos, claro. El señor dice que tiene la foto del medidor, que le han dado una lectura. Y él tiene la foto el mismo día, donde la lectura es otra. Es decir, insisto, José Luis, nos están viendo la cara de tontos. Y ya, yo les estoy advirtiendo, y les vengo diciendo, no jueguen con la dignidad ni con el bolsillo del pueblo. No nos vean la cara de tontos. Tontos, yo he pasado dos días marcando el número, el número aquel que dieron. Y cuando corresponda hablar, ya mismo, del tema, ya mismo, te voy a hacer escuchar. Creo que te hice escuchar a ti, José Luis, ¿no? Claro. Sí, el tú, 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 tú. Eres tú, dice, eres tú. Claro. Sí, eres tú, 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 tú eres, tú, tú, sí. Entonces, cuando no les funciona el truco del medidor, dicen que tienes que cambiar el fierrito ese de tierra. Creo que a tu papá le dijeron eso, ¿no? El fierrito, claro, ajá. Tienes que hacer el tema de tierra, cambiar todo eso. Tienes que desbaratar, tienes que romper una pared, desbaratar media casa para cambiar el fierrito de tierra. Y cuando cambias el fierrito de tierra, te dicen que esa no era la tierra, que la tierra era del otro lado. Que en realidad la tierra que ellos están buscando es la tierra prometida. Ah, eso sí. Donde se puede hacer lo que les da la gana, cobrar lo que les da la gana, y que nadie les diga nada. Esa es la tierra que están buscando. Entonces, la ira popular, mi querido José Luis, tiene diferentes formas de manifestación. Están viéndole la cara de tonto a la gente. Están diciendo que van a devolver y no devuelven nada. Ahí, mandaron a un señor que me mandó su factura, le mandan. ¿A quién era? A alguien de, por ahí que ayer me dieron la factura. Dice, a ver, le devuelven 30 dólares o 40 dólares. Y le dicen, no tiene saldo, ya no tiene, perdón, deuda. Perdón, ya no tiene deuda. O sea, no tiene saldo en contra, como quien dice, ¿no? Correcto. Ya, a la siguiente factura le mandaron 90 dólares de consumo y deuda pendiente 170. Y ellos mismos le mandaron en la factura anterior que no tenía deuda pendiente. Entonces, se están burlando de la gente. Y lo que pasa es que ya esto debe de tomar, debe de tomar medidas ya directamente de la presidencia de la república. Y yo he dicho, el señor vicepresidente es guayaquileño y debe de intervenir. Porque resulta que aquí están haciendo lo que les da la gana. Aquí no, aquí uno reclama como idiota. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, señor? Ah, ya, ok, señor. Entonces, no hay, este, no hay forma de que esto se pare. Y además, además, no sé qué pasa con la Contraloría General del Estado. Algo está pasando. Porque tiene que revisar muchas cosas aquí, de lo que están cobrando a lo que les da la gana. La Defensoría del Pueblo, yo la siento tibia, tibia realmente, realmente tibia. No se siente nada que haya una ejecución directa del problema. Y que se enfrente directamente a la situación. No tienen una posición ya radical. Los grupos sociales, no sé qué les han dado, a lo mejor agüita de mejorana, para que no se pongan nerviosos. Porque nadie levanta el dedo. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, ya cuando la gente se siente agredida en su bolsillo, en su bolsillo, ahí la situación es otra. Ya la gente comienza a reclamar. Y cuando la ira popular se levanta, es indetenible. Entonces, están abusando y nos están viendo la cara de tontos. Diciendo una cosa y haciendo otra. Y hasta, que más adelante hablaremos, José Luis y amigos televidentes, dando números falsos. Que además conozco, que en verdad están enviando, ya tengo la denuncia, están enviando. A través de un número de una empresa que ha sido contratada, pero que tiene bypass. Es decir, le roba al Estado, si tiene bypass, le roba a CNT, y sirve a CNT, que también es del Estado. ¿Cómo es el asunto? O sea, para todos lados. Si tiene bypass, no podían intervenir esa empresa. No debería. Para todos lados, mi querido José Luis. No debería, por supuesto. Pero a través de esa empresa se mandan los mensajes de cuánto tú debes. Y esos son los famosos mensajes SMS que le llaman. ¿Mensaje de texto? Lo hace. Tengo la denuncia de texto, correcto. Y si es así, además, tengo los documentos. Esa empresa tiene bypass. ¿Cómo fue contratada si al tener bypass significa que le está perjudicando a otra empresa del Estado? Que en ese caso es CNT. Sería interesante, ¿no? Sería interesante conocer la situación de qué es lo que está pasando. Contra la orilla general del Estado. Contra la orilla general del Estado. Desde febrero se mandó a pedir, un alto ejecutivo mandó a pedir una auditoría de 65 situaciones, ítems, irregulares. También están callados. ¿Quién nos ha callado y por qué se han callado? Solo ellos tienen la respuesta. Y ojalá que la conciencia la tengan limpia para que la puedan afrontar y decir, a ver, esto es así, 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 allá o se han cochado. Esperemos que así sea. Mi querido José Luis. Muy bien, muchísimas gracias, Huguito. Esperemos respuestas pronto, pronto. Usted va a estar ahí. Nosotros vamos a estar en cualquier momento nuevamente contigo, mi querido Hugo, ahí informándonos desde la empresa eléctrica alguna denuncia que tenga porque sigue existiendo problemas precisamente en la facturación. Espérate un ratito, José Luis, espérate un ratito. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? Buenos días. Siente que pagaba 9 dólares. ¿Pagaba 9 dólares? Sí, de ahí salió 14.50. Vine a reclamar, me dijeron, no, que es un sumo mínimo y no había asunción, tenía que pagar. De ahí salió 17.85. Vine a reclamar vuelta, me dijeron, parece ser que algo ha incrementado el electrodoméstico. El medidor está loco, le dijeron. No, no, bueno, me dijeron, de ahí tuve, ahora el último octubre llegó 57.38. Vengo a reclamar, ya voy dos veces, tres veces con esto. Y lo que me dicen, que tiene que ir la nueva facturación. Fue a la inspección, me dijeron que venga, ahora que vengo, me dice la señorita, no, no, no ha llegado aquí todavía la orden de que se le pueda a usted dar solución su problema. Venga el día jueves de la que viene. ¿Cuándo le hicieron la inspección? Antes de ayer, el día martes. El día martes le hicieron la inspección. ¿Dónde vive usted, en qué sector vive usted? En Vergeles, segunda etapa, Manzana, 1.342. ¿Y tiene una familia grande usted? No, no. ¿Cinco, seis, ocho, diez personas? No, somos los dos con mi esposa, no. Y no ha incrementado ningún artefacto más. Oiga, una preguntita. Nada no ha incrementado. No, nada. Usted viene en alguna línea rural por aquí, o sea, perdón, una línea de buses que pasa por aquí. ¿Qué bus pasa por aquí? La 85. Ah, entonces la inspección se embarcó en la 85. Y no ha llegado, se va a haber bajado más allá. Porque no ha llegado su inspección, ¿no? No ha llegado la inspección. Se embarcó en la 85, o se equivocó, se embarcó en la 87. De pronto puede ser eso, Hugo. Y porque aquí no ha llegado. No ha llegado todavía. Entonces se embarcó en un bus, en lugar de coger para acá, cogió para Daule. ¿Será eso? Se fue a Novole. Se fue a Novole, ¿no? Sí, esa es la inspección. A ver, alguien que haya visto la inspección de ese, ¿cómo se fue usted? Hipólito Alarcón. Don Hipólito. A ver, por Novole, por Daule, por allá, que alguien que haya visto la inspección de Don Hipólito, a ver si se la mandan para acá, para acá, a la empresa eléctrica, porque aquí no ha llegado. Y parece que la inspección se cogió un bus equivocado y se fue para Daule y no ha venido para acá, para donde tenía que venir. Desde el martes, Don Hipólito, ¿no? Don Hipólito, no, le vamos a dar mil dólares a la persona que encuentre a la... O Calde Salchicha, mejor, Calde Salchicha. Calde Salchicha, Calde Salchicha, ¿no? Calde Salchicha, ¿le podemos dar Calde Salchicha? Sí, le vamos una vez a Salina, a la Lojanita, ¿cómo ha dicho? Bueno, ya, hoy nos vamos a Salinas, ya, nos vamos a darle un buen ceviche al que nos entregue la inspección de Don Hipólito, que se perdió, ¿entre dónde vive usted? Vergele, segunda etapa, Manzana, 1342, Villa 8. Desde los Vergele, segunda etapa, hasta aquí a la eléctrica. No ha llegado, cogió carro equivocado, o a lo mejor se fue al aeropuerto y cogió avión a lo que dices tú. ¿Qué tienes, qué crees tú que pasó con esa inspección? ¿Puede ser que se fue a pie, no? Y se perdió en el ancho territorio. No, ya sé. Ajá. Dice que está queriendo imitar a Richard Carapaz. Ah, eso es. ¿En bicicleta? Sí, se ha ido a dar una vuelta primero en bicicleta por todo Guayaquil para hacer ejercicio y entonces ya después viene acá. Ojalá llegue esta semana, ya no, pues ya estamos jueves, a lo mejor mañana. No, ya me terminó de comunicar la señorita que venga el día jueves de la que viene. Ah, viene la semana que viene, pero mientras tanto le están cobrando. Sí, y tengo que pagar ahora, me dice la planilla, porque si no la pago me van a ir a cortar. Entonces le digo... Ah, ¿no dicen que no hay corte? Yo, eso es lo que digo, en el celular me mandan, no va a haber... No va a haber corte. Corte, una energía. Pero en cambio me dice la señorita y yo le digo, pero... ¿Pague o le cortan? Bueno, no, tiene que cancelar. ¿Cómo va a cancelar si esto está en un trámite? Bueno, véngase el jueves de la que viene a ver qué solución le han dado, me dice, en la facturación. Ya, don Hipólito, muchas gracias. Yo lo bendito. Muchas gracias. Igual, don Hipólito, muchas gracias. ¿Se dan cuenta que se están burlando de la gente? Les estoy diciendo que se están burlando de la gente. Las autoridades superiores, señor vicepresidente, señor presidente, ministro, se están burlando de Guayaquil. Ahí está don Hipólito con su denuncia. La señorita adentro le dice que pague o le cortan. No dicen que no hay corte. Igual hay corte. ¿Qué es esta payasada? Le están viendo la cara de tonto a la ciudad y la están engañando. Nos están engañando. Cuidado. Yo les digo nomás que tengan mucho cuidado. José Luis. Bueno, mi querido Huguito, entonces, ahí está. A mi favor. Ajá, a ver. A mi favor, a mi favor. Díganme. Cuidado, cuidado. Le raya la pintura. ¿Tienes algún reclamo ahí, hermano? No, yo le voy a pedir. Ah, ya. Vas a pedir un medidor. Ok. Mira, a mi favor, José Luis. Claro. Dile al productor que me haga una claqueta, que busquen el informe de don Hipólito que le damos a un Carlos de Salchicha. Y él le está ofreciendo un ceviche. Ya, está bien, entonces. Y aquí hay una claqueta. Se ha perdido el informe de don Hipólito desde Vergeles aquí a la ACENEL o aquí a la empresa eléctrica de Guayaquil y no ha llegado. ¿Será que está entrenando con Carapaz? Puede ser que esté entrenando allá. O estará con la selección en Brasil. Le habrá ido a la selección a ver jugar la selección hoy día. ¿Cuándo juega la selección? Mañana juega. Ah, mañana, entonces. Allá está el informe. Mañana está el informe. Para mí que está allá. Sí. Para mí que se fue para allá. Ya te voy a decir algo de lo que está pasando en la selección, ¿ah? ¡Uh! Oye, que estas son cosas... No, no. Ahí hubo un señor. Ajá. Estuvo preso por cosas irregulares. ¿Ya? Y sigue ahí. Ah. Después hablamos. Ahora tengo que dar de paso porque ya después hablamos, ¿ya? De acuerdo. Entonces, en cualquier momento estaremos contigo. Ok, mi querido José Luis. Un abrazo, mi querido Huguito. Claro que sí. Ahí está, con las gafas polarizadas ahí. El hombre desde la empresa eléctrica.